Es que en Ferraz están utilizando a una fontanera que sirve de enlace, incluso con Villarejo, otra vez el comisario Villarejo, para recopilar información comprometida de periodistas y de jueces. ¿Quién es esa fontanera? Bueno, esta fontanera es una militante del Partido Socialista que procede del País Vasco, estuvo en esta federación, luego pasó a la Federación de Cantabria y en el año 2019, cuando Sánchez ya estaba en Moncloa, logró colocarse como jefa de comunicación de una empresa pública en USA y en 2022 dio el salto a Correos, de la mano de Juan Manuel Serrano, jefe de gabinete de Sánchez en Ferraz. Allí estuvo como directora de Filatelia y también de Relaciones Institucionales. En febrero salió de Correos y desde entonces no forma parte del organigrama de ninguna empresa pública ni del Partido Socialista, pero ha estado dedicándose en secreto a recopilar información. Le hubiera información relacionada con el caso Villarejo, pero también de otros procesos, gracias a la colaboración que han prestado personas inmersas en casos judiciales. Esta persona se acercaba a estos investigados y a cambio de información que pudiera servirle para atacar a los rivales del PSOE, les ha prometido ayuda del Gobierno para aliviar sus respectivos procesos penales. Es un cambio, es un canje que evidentemente genera dudas sobre el compromiso del Partido Socialista con estos investigados y también sobre una instrumentalización evidente del Ministerio Público. O sea, si no te estoy entendiendo mal, José María, ella se acercaba a personas encausadas que podían tener información comprometida sobre jueces y sobre periodistas y a cambio de aligerar la carga penal o el proceso, conseguía información. Esta fontanera, esta persona, digamos, ha... Conseguía información y posteriormente la ha analizado. Esta fontanera trabaja a las órdenes del secretario de Organización del Partido Socialista, de Santa Cerdán, y ha estado recopilando esa información para luego poder analizarla y clasificarla para ser publicada del modo que más interesa a Moncloa. Es cuestión de un calendario que tiene mucho que ver con el arranque del curso político, con el agravamiento de las informaciones que afectan a Begoña Gómez y al caso Coldo y Ábalos, y también con su, cada vez más evidente, debilidad parlamentaria. El objetivo era publicar esas noticias para, pues, abrir nuevos escándalos y al mismo tiempo intentar judicializar las noticias para crearle problemas a las personas que ellos consideran que el Partido Socialista y el Gobierno, abiertamente, Pedro Sánchez, está situado en su punto de mira. La persona clave en todo este entramado dentro del partido sería Santos Cerdán. Bueno, sabemos que Santos Cerdán ha estado al frente de esta operación. Nosotros hablamos con él el domingo. Él dijo que no conocía nada de esta campaña y también nos dijo que no sabía dónde trabajaba Leire Díez, pero ayer por la tarde nosotros en el confidencial publicamos una información, unas fotografías que demuestran que el miércoles pasado, por ejemplo, Leire Díez salió de la sede de Ferraz en torno a las 12.42 de la mañana y volvió a la sede en torno a las 14 horas. Es decir, no estaba de paso y es evidente que tiene acceso a la sede central del Partido Socialista. Fue el único día que probamos, el único día que intentamos cazarla o guiarla saliendo de Ferraz y ya la primera fue fácil localizarla. Entendemos que esto es algo que está ocurriendo todos los días porque, además, así nos lo confirman numerosos testimonios. Más allá de las fotografías, tenemos un montón de información de gente del Partido Socialista y gente del entorno del Partido Socialista que conoce perfectamente los detalles de esta operación, que conoce quiénes eran las víctimas y que conoce también quiénes están implicados en esta trama. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina